La agrupación en la que estamos integrados se llama Merino Musical. El grupo está conformado por cinco elementos. Se formó en el año 2000 exactamente, lo formó Raúl Merino Miranda, es el líder de esta agrupación. Básicamente se inició en las calles porque, como decíamos, tantito el gusto de hacer música y otro poco crear una fuente de empleo para los compañeros. Sabemos que la iniciativa privada no tiene la capacidad para dar empleo a la gente con capacidades diferentes y este tipo de grupos dan empleo a diferentes músicos que se encuentran entre nosotros, que no tienen la posibilidad de integrarse a una empresa de la iniciativa privada o a una empresa gubernamental. Básicamente es la forma de trabajar de muchos de los que nos vemos. Es un campo de trabajo que, aparte de que a muchos nos gusta, pues nos da algo que ganar. Realmente no se mantiene una persona tocando en la calle. Lo básico de la calle es exponer nuestra propuesta musical y que de ahí a la gente le llame la atención y nos lleven a sus eventos. Bodas, 15 años, bautizos, presentaciones. Ahí estriba la ganancia real porque en un evento ya se cobra un poquito más y los muchachos se pueden llevar un ingreso más amplio a sus hogares. La reacción de la gente en un 95% es muy buena, es favorable porque a la música a todo el mundo le agrada, a toda la gente le llama la atención. La música cambia el estado de ánimo de la gente. Realmente veo al grupo así como estamos en la calle porque las oportunidades son pocas. Y como está la crisis, yo siento que vamos a seguir igual. Entonces, lo que yo veo para nosotros es la calle permanentemente porque de una u otra manera seguimos siendo medio olvidados del sistema gubernamental. Y lo que más nos va a dejar es que la gente los contrate para sus eventos. Pues algo muy, muy bonito porque la música si estás triste te pone alegre, si estás alegre te da más felicidad de hacerlo. O sea, te da muchas buenas satisfacciones la música, la verdad. Que me la paso pensando en ti, y no olvidar tu manera de mirar, que me la paso pensando en ti, y no olvidar tu manera de mirar, Yolanda.